Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos en el tutorial número 2. En este tutorial vamos a continuar con el método numérico de bisección, pero ahora vamos a utilizar Swing para crear una interfase gráfica que interactúe con el usuario, en la cual vamos a solicitar la definición de la función, que es lo que tenemos aquí en nuestro método main, y los parámetros que es el punto inicial, el punto final y la tolerancia. En una ventana vamos a solicitar esto, vamos a llamar nuestro método de bisección, el cual va a calcular la raíz y la vamos a mostrar también como parte de esta ventana. Entonces vamos a crear ahora una ventana con Swing, entonces vamos aquí a nuestro paquete de métodos numéricos raíces. Si están viendo este tutorial por primera vez, les recomiendo que revisen los trailers, el 1, el 1a, el 1b y el 1c, para que nos sigan en todo lo que hemos venido construyendo. Entonces vamos a crear aquí un nuevo clase de Java. Esta clase vamos a poner como nombre bisección, bisección ventana. Queda entonces nuestro paquete de métodos numéricos raíces, damos Finish. Aquí está nuestra clase. Bueno, para poder crear una ventana es necesario que nuestra clase herede de la clase JFrame. Vamos a poner aquí entonces Extents JFrame. Esta clase la necesitamos hacer el import del paquete, del paquete Javax Swing, JFrame. Ok, ya lo importamos aquí. Todo lo que vayamos construyendo de objetos dentro de nuestra ventana están dentro del paquete Swing, dentro de Javax. Entonces vamos a ir haciendo el import de lo que vayamos utilizando. Ok, entonces aquí vamos a crear nuestra constructor. Y en el constructor vamos a colocar todo lo que se requiere que se muestre en nuestra ventana. Aquí tenemos el constructor. Y dentro del constructor vamos a ir colocando lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es asignarle un tamaño a esta ventana. Porque por default pues no tiene ninguna dimensión. Entonces vamos a colocar Set Size. Set Size. Vamos a darle un ancho de 400 y una altura de 300, por ejemplo. Ese sería el tamaño de nuestra ventana. Una de las cosas importantes que tenemos también que indicar es cuál es la operación de default al momento de cerrar la ventana. Porque recuerden que cuando nosotros construimos una ventana dentro de Swing se queda corriendo el hilo de ejecución. Entonces necesitamos indicar que vamos a cerrar la ventana cuando se termine ese hilo de ejecución. Para conseguir eso utilizamos Set Default. Close Operation. Set Default. Close Operation. Y aquí vamos a decir que salga al momento de cerrar la ventana. Exit on Close. Muy bien. Con eso ya se terminaría el hilo de ejecución al momento de cerrar la ventana. Otra de las cosas que también es importante es colocar la localización. Set Location Relative To. El Set Location Relative To nos va a ayudar si pasamos aquí un parámetro como nulo a que la ventana cuando se muestre quede en el centro de nuestro monitor. Otra de las cosas, Set Layout. Lo vamos a poner en nulo porque recuerden que los layouts en Swing, pues a veces si no los sabemos utilizar nos causan un poco de problemas al reajustarse todos los objetos que colocamos dentro. Pero si colocamos el Set Layout nulo, estos se quedan fijos en la posición que nosotros indiquemos. Y otra de las cosas que vamos a hacer también es colocar un título, Set Title. Y vamos a poner un letrero que diga Método de Bisección. Si, entonces con esto vamos a crear nuestra ventana con esas dimensiones, con esas características de cerrar la posición y el layout. Ok, vamos a poner aquí un método principal. Public Static Point Main. Y simplemente voy a crear un objeto de tipo Bisección Ventana. Que se mostrara. Vamos a poner aquí Set Visible. True. Ahora sí, corremos nuestro programa. Y aquí lo tenemos. Esta es nuestra ventana que acabamos de crear. Con el título Método de Bisección, las dimensiones. Y ahorita vamos a empezar a colocarle los objetos. Cerramos aquí. Vamos a colocar los objetos. Los objetos se recomienda colocarlos antes del Set Visible. Porque después causa un poco de problemas. Entonces aquí vamos a ir construyendo los objetos. Lo primero que vamos a hacer es un J Level. Para colocar letreros. Vamos a ponerle a este J Level. A uno. Por ejemplo. Es un nombre cualquiera. Este no lo vamos a utilizar. Dado que nada más nos va a servir para colocar un letrero. Un New J Level. Y vamos a decir que coloque letrero que diga Función. Ok. Aquí creamos el objeto. Hay que importar la clase. Ahí la tenemos importada. Ahora vamos a colocarle lo que son las dimensiones con Set Bones. Set Bones. Y vamos a decir que lo coloque en la posición 5, en X, en Y, en la posición 10, que tenga un ancho de 70 y una altura de 25. Y lo vamos a agregar a nuestra ventana. Entonces vamos a agregar A1. Es una etiqueta. Lo probamos para ver cómo se muestra. Entonces este es el Label que acabamos de construir. Vamos a poner en frente de ese Label un Text File para poder hacer la captura de información. Y vamos a decir que colocamos un J Text File. Y a este le vamos a poner como nombre F igual a New J Text File. Y aquí vamos a colocar este J Text File en la posición Set Bones. De 55 en X, en Y, 10, para que quede a la misma altura de la etiqueta. Vamos a colocar un ancho de 200 y una altura de 25. Igualmente lo adicionamos. Y probamos nuevamente. Es importante estar probando para ver cómo queda colocado nuestros objetos. Entonces aquí ya tenemos este J Text Label. Ok. Con NetBeans podemos utilizar también lo que es la creación de estas ventanas de una forma más sencilla. Pero aquí lo estamos haciendo con código. Ok. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para capturar los parámetros X0 y X1. Que vendría a ser prácticamente lo mismo de aquí. Nada más que obviamente cambiando nombres. Voy a ahorrar esto copiando el código. Aquí voy a poner A2. Para que se capture lo que es la función. Y así vamos a ir con los demás. Entonces aquí ya quedaron creados los otros objetos. Vamos a cambiar nada más los nombres de A1, A2, A3 para lo que son las etiquetas. Entonces jugamos con esos nombres de variables. Recuerden cambiarlos si los están copiando. Y agregamos los otros J Text File. Es decir, tenemos que ponerle un nombre adecuado. X1 en este caso. Y X0. Ahora después hacemos la tolerancia. Y a este le llamamos T. Y la raíz le llamamos XR. Aunque este debe tener una característica que no se puede editar. Entonces vamos a poner AXR. Set editable. Lo vamos a poner en falso. Para que no pueda ser editado. Muy bien, vamos a correr nuestro. Aquí está. Nuestra ventana donde se puede capturar la definición de la función. Los parámetros de X0, X1. La tolerancia. Y aquí vamos a ver la raíz. Como ven, no se puede editar. Porque este nada más nos va a servir para desplegar el resultado. No tenemos que capturarlo. Falta agregar un botón para que se haga el cálculo. Para agregar el botón lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agregar un J Button. A este le vamos a poner Calcula. Y va a ser igual a un New J Button. Y aquí podemos pasar también el título de ese botón. Que diga Calcular. Hay que importar esa clase. J Button. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a poner su set Bounds. En la posición 270 en X, en Y10, un ancho de 100 y una altura de 30. Y adicionamos este botón. Calcula. 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 Ok. Ahora, algo importante para que funcione este botón es agregar una acción Listener. Para que pueda escuchar la acción de el clic. Entonces ponemos aquí Calcula. 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 Y aquí vamos a pasarle un escuchador. Un new action listener. y aquí vamos a cachar la acción que vamos a hacer cuando se le dé clic a este botón